Yo voy por la calle de mi barrio canturriendo Y a todas las chicas que me voy enamorando Yo voy por la calle de mi barrio canturriendo Y a todas las chicas que me voy enamorando Pero cuando llego donde quiero yo Empiezo a temblar y entiendo la voz Cuando llego donde quiero yo Empiezo a temblar y entiendo la voz Y de la verdadera dueña de mi vida Ella es quien manda en mi corazón Si no me afecta me voy a morir Tiene en sus ojos luz de mi chiquil La verdadera dueña de mi vida Ella es quien manda en mi corazón Nancy Vocecina Mi mujer de toda la vida Y son nueve para todo el mundo Yo voy por la calle de mi barrio canturriendo Y a todas las chicas que me voy enamorando Yo voy por la calle de mi barrio canturriendo Y a todas las chicas que me voy enamorando Pero cuando llego donde quiero yo Empiezo a temblar y entiendo la voz Cuando llego donde quiero yo Empiezo a temblar y entiendo la voz Y de la verdadera dueña de mi vida Ella es quien manda en mi corazón Si no me afecta me voy a morir Tiene en sus ojos luz de mi chiquil Y de la verdadera dueña de mi vida Ella es quien manda en mi corazón La verdadera dueña de mi vida Ella es quien manda en mi corazón Si no me acepta me voy a morir, lleno en sus ojos luz de mi chistir Si no me acepta me voy a morir, lleno en sus ojos luz de mi chistir Por la consentida, por la de mi vida Ay, si tú me dejas negra, yo me voy a morir mi amor Por la consentida, por la de mi vida Me voy currocutiendo y tu amor ya voy volcando mi amor Por la consentida, por la de mi vida Ahora viene el mambo, solo tú y yo bailando mami Azúcar, Azucita ¡Bolombia! ¡Fuíjate de guerra! ¡Fansón Güell! ¡Fansón Güell!